La exposición Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, que será inaugurada el 7 de diciembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, permitirá apreciar el trabajo de estos dos genios de la historia del arte del siglo XX. Son más de 150 obras que se presentan en LACMA, de las cuales son 120 aproximadamente que compartimos ambos museos, y de los cuales hay más de 100, donde tenemos obra tanto pictórica como de escultura, grabado, dibujo de ambos artistas. Hay varios ejes rectores a partir de este diálogo histórico, estas conversaciones a través del tiempo que se tituló la exposición. La exposición marca primero este inicio de ambos artistas, de Picasso y Rivera en la Academia. No hay que olvidar que los dos, curiosamente, tuvieron un tronco común muy parecido. Ese intercambio de ideas y expresiones se llevará a cabo a partir de las profundas raíces culturales de cada uno de los creadores. La exposición no es una exposición comparativa, es una exposición de ideas. Es parte absolutamente de cuestiones de orden de la filosofía del arte. Y la idea central es que el público vea cómo nacen de sus respectivas antigüedades. Picasso de la antigüedad clásica, clásica y prerrománica, de lo que le corresponde a él como los el tíbero, etc., hasta romano, griego, y Rivera desde lo precolombino. La exposición permanecerá abierta en el ACMA para luego realizar temporada de exhibición en el Palacio de Bellas Artes a partir de junio de 2017. Con información de Miguel Ángel Dávila e imágenes de José Luis Leone. Notimex.